¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión, y como es tradición en este canal, les quiero mostrar cómo votó cada diputado y cada senador el oficio que en este caso fue ingresado por la Ministra del Interior, mediante el cual, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República actual, el gobierno de Gabriel Boric requería del acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar una vez más la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de Araucanía y las provincias de Arauco y del Bio Bio de la región del Bio Bio. Esta era la vigésimo novena vez que el gobierno de Gabriel Boric pretendía extender el estado de excepción en la también denominada como Macrozona Sur, y la vigésimo octava vez que para ello requería de la venia del Congreso Nacional. Siempre hay que destacar de que la primera prórroga por 15 días la realiza el presidente de motu proprio. En primer término, el oficio fue ingresado por nuestro Senado en esta ocasión, siendo discutido y votado en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el miércoles 19 de julio del año 2023, donde se aprobó por 28 votos a favor, hubo 2 en contra y 2 abstenciones. Aquí en la pantalla pueden apreciar cómo votó cada senador, y aquellos que por algún u otro motivo no lo hicieron en esta ocasión. Por ello, el oficio debía de ser evaluado del mismo modo por la sala de nuestra Cámara de Diputados, y eso se realizó el lunes 24 de julio del año 2023, en la sesión ordinaria de sala que durante el transcurso de estos últimos dos años, se está efectuando a partir de las 5 de la tarde, los días lunes. Y en esta corporación, el oficio fue aprobado de igual manera, en este caso por 90 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones. Aquí en la pantalla pueden apreciar en color verde quienes votaron a favor, en color rojo quienes votaron en contra, en color amarillo quienes se abstuvieron, y sin destacar aquellos que por algún u otro motivo no votaron en esta oportunidad. Por lo tanto, es nuevamente extendido el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, por 15 días adicionales, comenzando ellos en torno al miércoles 26 de julio de este 2023. Entonces, esto es todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!